Hola y bienvenidos otra vez al canal. Hoy, como podéis ver, no estoy sola, estoy bien acompañada. Dinos que debes. Mi nombre es Ian, soy uno de los retilinarios de la clínica Animales Exóticos 24 horas en Madrid. Bueno, hoy, como veis, no voy a ser yo la que contesta vuestras preguntas, va a ser él. Vamos a hacer un vídeo de preguntas frecuentes sobre petauros, pero todo enfocado a temas veterinarios y de clínica. Bueno, Ian, cuéntanos un poquito, ¿existe alguna vacuna o hay que vacunar de alguna manera a los petauros? Pues a ver, generalmente no se vacuna, ¿vale? Porque no existe ninguna enfermedad vírica que afecte a los petauros mascotas de Europa, por lo que tampoco existe ninguna vacuna para prevenirlas. Otras vacunas como enfermedades comunes que afecten a perros, gatos, conejos, no se aplicarían en petauros porque estas enfermedades generalmente no se ha visto que les afecten. Vale, y en el tema desparasitación, ¿hay que desparasitarlos de forma habitual, como un perro? Sí, pues depende un poquito del caso que estemos viendo, pero nunca, generalmente, nunca hacemos una desparasitación rutinaria en petauros. En una primera consulta siempre recomendamos que nos traigáis heces de vuestro petauros para hacer un examen comprológico en el que valoramos qué tipo de parásito tiene y si lo tiene, pues ya damos un tratamiento específico frente a este parásito, ¿vale? Porque hay muchísima variedad de especies de parásito y el tratamiento varía muchísimo de uno a otro. O sea, que entonces es recomendable que cuando llegue un petauros nueva a casa, que no sabemos de dónde ha venido, llevarlo a la clínica para valorar ya ahí si es necesario un tratamiento para algún parásito. Sí, lo ideal, cuando aquí es un nuevo animal, se lleva la veterinaria, hacer una revisión completa, os damos las pautas de manejo, alimentación y hacer un examen general que incluiría un examen coprológico. Vale, y en cuanto a parásitos externos, ¿hay que ponerles alguna pipeta también de forma rutinaria o es un poquito lo mismo? Pues otra vez, dependería un poquito del caso, si hay animales hechas de casa, si hay animales en casa, vivir en una zona rural... Vamos, lo mismo un poquito, ¿verdad? Sí, también ese valor se examinaría y si no tiene ningún tipo de parásito, no se le haría ningún tratamiento. Bueno, y en cuanto al tema cartilla, ¿es necesario hacer una cartilla al petauro? ¿Es obligatorio o hay que hacerla? No, los petauros no necesitan cartilla porque las cartillas se utilizan para llevar un control de las vacunas y las desprestaciones y en este caso los petauros no lo necesitan. Y si alguien por cualquier razón, bien por llevar un control de lo que se le ha hecho a la madre en la clínica, en otras visitas o simplemente porque quiere tener un documento de él, ¿podría hacerse una cartilla? Sí, a ver, si estáis interesados en tener algún documento en el que aparezcan vuestros ratos y los de animal, os podemos hacer una, ¿vale? En el que aparecerían los datos vesicos de animal, como puede ser fecha de nacimiento, sexo, capa y también todos vuestros ratos. ¿Y necesitan algo para hacer la cartilla? No, con que nos llegues al petauro, hacer una revisión general y vuestros datos y los suyos, suficiente. Perfecto. Bueno, y hablando ya un poquito de cirugías, en este caso gastraciones de machos, que yo creo que puede ser lo más común que os encontréis en general. Sí, es la operación más típica del petauro. Y bueno, en este caso, ¿es una operación que tenga mucho riesgo, que sea peligrosa o que nos podría decir sobre eso? No, realmente es una operación muy sencilla, no suele conllevar miles de complicaciones, ya que el tiempo que pasa en el animal dormido, el tiempo quirúrgico, es muy corto. No es la invasiva, por lo que el tiempo de recuperación es muy rápido, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta que cualquier cirugía o con su anestesia conlleva una serie de riesgos. Por lo que, en casos que se requiera, por ejemplo, que tengamos un macho y una hembra juntos o dos machos que sean muy dominantes y haya que castrar, ¿recomendarías la castración? O sea, que no es algo que haya que pensarse demasiado, que puede hacerse si es necesario tranquilamente, que no es algo... Sí, siempre que tengamos bien un macho y una hembra y no queramos reproducir con ellos, siempre es recomendable castrar el machito. O si tenemos un grupo de machos y hay problemas de comportamiento, hay peleas entre ellos, pues si lo más recomendable es la castración. Bueno, y enlazando un poco con lo que estamos hablando, explícanos un poquito por qué razón, si tenemos un macho y una hembra juntos, si queremos esterilizar a uno de los dos para que no críen, ¿por qué razón se elige normalmente o siempre al macho y no a la hembra? Pues a ver, si el único motivo de querer castrar uno de nuestros pétalos es porque no queremos que críen entre ellos, siempre recomendamos y aconsejamos castrar al macho porque la protección, como os he comentado, es mucho más sencilla y menos invasiva. Por lo que es más seguro que hacer entonces al macho que a la hembra. Entonces, si yo os traigo por primera vez un pétalos a la clínica, pues para una revisión general, una primera revisión, ¿qué es lo que podría esperar? ¿Qué es lo que miraríais? Pues inicialmente os hacemos un cuestionario, una serie de preguntas para saber un poquito de dónde viene, dónde vive, con quién vive, cómo es su jaula, qué tipo de juguetes tiene, también súper importante es la alimentación que le estáis dando y después le hacemos un aspecto general, que lo inicial es pesable, para tener un control de su peso, por si posteriormente venís como algún tipo de enfermedad o simplemente una revisión, para tener un control para ver si va ganando, va perdiendo, ¿vale? Para tener una base. Luego le hacemos una palpación, también la escultamos para ver cómo están los pulmones, el corazóncito, también le miramos las orejas, la boca, los dientes, hacemos una palpación oftalmológica y según el caso también hacemos un examen coprológico de las heces. Esto es lo que sería una palpación básica. Nosotros además siempre recomendamos a nuestro cliente si quiera hacer una analítica sanguínea y en el caso de que se hubiese alguna alteración ya se valore a hacer un tipo de pruebas. Bueno, para ir terminando un poquito, ¿qué recomendaciones o qué cositas dirías tú que hay que tener en cuenta a la hora de llevar un petauro a una clínica, así que tengan algo de especial? Pues a ver, tenéis que saber qué uso petauro, que sea muy bueno en casa, el simple hecho de sacarlo de casa le va a cesar un montón, entonces para su exploración muchas veces es necesario el uso de guantes, porque se pueden mostrar agresivos. Y por otro lado también para hacer determinados tipos de pruebas, como una radiografía o sacarle sangre para una analítica, es necesario dormirle. Y en el caso de dormir al animal, ¿esto requiere algún peligro? ¿Es algo que se puede hacer de forma normal o hay que también tener en cuenta que puede ser, bueno, que no deja de ser dormir a un animal? Pero bueno, ¿cómo puede hacer esto? Pues una anestesia para un procedimiento tan corto como sacar sangre o una radiografía se hace con gases ufloranos. Es un gas pediátrico, es muy seguro, no tiene ningún problema, pero como cualquier anestesia, conlleva una serie de riesgo. Bueno Ian, y cuéntanos un poquito, ¿qué es esta clínica en la que trabajas? ¿Qué es lo que tiene de especial? Pues es una clínica exclusivamente de exóticos y además estamos abiertos a las 24 horas del día. Bueno, y si alguien estuviera interesado en traer aquí a su petauro o a cualquier otra mascota exótica que tenga por casa, ¿cómo podrían encontraros? ¿Cuál es el nombre de la clínica? Pues el nombre es Animales Exóticos 24 horas y está en la calle Cartagena 160 en Madrid. Y si alguien quisiera buscaros para encontrar más información o bueno, simplemente para investigar un poquito, ¿cómo podría encontraros por internet? Pues tenemos página web, tenemos Facebook, tenemos Instagram, además somos bastante activos. Bueno, yo os dejaré de todas maneras, se los habré ido dejando por aquí todas las redes sociales, la página web, también os dejaré toda la información abajo en la cajita de información, el número de teléfono, pues si queréis llamar, para preguntar, para informaros lo que haga falta. Y bueno Ian, pues muchísimas gracias para venir al canal. Me ha encantado. Y bueno, espero que unas otras veces para resolver más dudas que tenga la gente. Seguro que sí. Y bueno, a vosotros espero que el vídeo os haya gustado, que os haya servido. Si os gustan vídeos de este tipo o tenéis más preguntas que le queráis hacer a él, me las podéis dejar abajo en los comentarios y bueno, quizás en el futuro las pueda resolver. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribiros y bueno, nos vemos en el próximo. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!